Incertidumbres de los problemas de las piscinas, quiero contarles que nosotros cuando recibimos fue muy duro en el informe de Empalme, no nos entregaron unos actos urgentes que había que realizarle mantenimiento a las piscinas. Empezamos sobre la marcha a realizar algunos mantenimientos, por ejemplo en la parte eléctrica de los motores, en la parte mecánica y en la parte de los filtros de la arena. Quiero recordarle a todos los pereiranos y a toda la comunidad deportiva que este escenario se realizó en el año 2005. Los motores son los motores que tienen ya casi 10 años de vida, 11 años, el nivel de vida de estos motores son 10 años, entonces vamos a empezar a sufrir en el tema del mantenimiento de la piscina. Esto es una alerta temprana porque necesitamos empezar a proyectarnos para comprar unos motores, hacer un cambio en todo el mantenimiento de las piscinas. Respecto a los químicos que tú me preguntas, nosotros realizamos un proceso público de contratación, una invitación pública, la cual está por terminarse. Estamos realizando un proceso de subasta inversa para adquirir los químicos para el resto del año y ese proceso sale a licitación esta semana.